¿Qué es lo que estás anunciando, Rayovolpista? ¿Qué es lo que estás anunciando? ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué estoy aquí? Simple y sencillamente estoy aquí porque ustedes los puchitos quieren salir a estar jodiendo. Dejen a la gente trabajar, papá. La gente quiere trabajar, quiere paz, quiere estar tranquilo. ¿Cuál es la joder de estar saliendo a marchar? ¿Marchar qué? Si ya recuperamos la paz, mejor contribuir para la paz, brother. Dejen a estar jodiendo, hombre, con tus payasadas. ¿Cuál payasada? Estoy haciendo periodismo. ¿Pero usted por qué está aquí? Este periodismo mediocre. Se llama... ¿Por qué está periodismo? Se llama. Se llama... ¿Por qué está periodismo? Se llama... ¿Por qué está periodismo? Se llama. ¿Usted por qué está periodismo? ¿Por qué está periodismo? Se llama... ¿Mi estás tablado? Sí, ha leído. ¿Que está periodismo? Se llama. ¿Por qué está periodismo? Se llama. ¿No significa... El que está borderismo? Se llama. ¿Por qué está periodismo? Se llama.